Primero y Sierra Y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy dura estaba la ceca Calbatas en el corral Bramaban y daban tristeza Pero ese que el coronado Y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaban pistolas Y treinta, treinta plateado Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo Allí están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Un día Un día Siete de mayo Música Hoy tu mamá me esperaba Música Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Música Ramón estaba tomando Con cuatro Con cuatro Con cuatro De sus hermanos Música Música Aquí han tenido ese pie Música Música Es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Música Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Cerso Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día a mí me matan Puedes irte para bravo Música No digas que fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Música 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 Música